¡Ay! ¿Qué te pasa? Tenemos que reunir a unas chicas para Paige. Parece que lo hace bien. No, las conozco. ¿Sí? Encuéntrame algo. No, las conozco. ¿Qué opinas de este tipo? ¿De él? Sí. Creo que le pagan demasiado. ¿Tú qué piensas de él? ¿Qué piensas de él? Creo que era bueno. Pero ahora solo le da a las personas lo que quieren. Oye, ¿quieres venir a sentarte a la mesa de mi amigo? Puedes beber gratis. ¿Promueves aquí? No, mis amigos promueven aquí. Claro. Yo les ayudo. Bueno, que tengas buena noche.